A propósito de la despedida de cruz del último día, yo quisiera hacer una definición sentida de mi parte. ¿Qué se viene? Córdoba, se la devolvemos, eh. Todos ustedes, eh. Vuelvo, vuelvo. Bueno, una gran experiencia compartir con ustedes estos días. Muy amables, muy generosos, ya lo vengo diciendo desde la mañana, porque van pasando, van pasando y les hacen siempre un lugar. Bueno, uno aprende, ¿no? Se enriquece, así que me llevo eso. Me llevo buenas personas, me llevo un buen equipo, tanto a la mañana como también aquí al mediodía, así que se ve que disfrutan. Es lindo trabajar así, eh. Y seguramente es muy lindo trabajar con vos. Bueno, ¿tenemos un tape de tus compañeros de Córdoba? Bueno, me parece que no tanto me extrañan, eh. No, no. Bueno, no importa, te quedas con nosotros, que nos la pasamos muy bien acá. A ver. Sí, una semana y media se nos fue Cruz de acá. ¿Querés que vuelva? No, ¿cómo que se nos fue Cruz? No, sí, todo bien, Cruz. ¿Cómo anda la cosa por acá? Espero que bien. Bien. ¿Que vuelva? Que vuelva, sí, que vuelva, la extrañamos. Portate bien. Señor director, ¿se la dejamos a Cruz a la televisión pública o la traemos de nuevo? No, que vuelva Cruz. Cruz es nuestra y tiene que venir para acá, no. No se puede quedar allá. Acá lo tenemos para la gente de Buenos Aires que no sepa, el clon de Riquelme. Le salgo a Cruz. Bueno, Cruz, te estamos esperando. Positiva, Beni, positivo. Positivo. Y Barrera, nuestro meteorólogo. Bueno, que venga, que se está descontrolando el tiempo, que tenemos que volver a arreglarlo. Bueno, Héctor, vos haces deporte, Cruz está en Buenos Aires, decíle algo. Bueno, no le puedo decir que le extrañamos, que se quede allá y que triunfe y que no vuelva, porque yo me estoy probando la peluca rubia para poder conducir. Yo sí, nosotros sí le extrañamos mucho. La verdad que te extrañamos y esperemos que la estés pasando muy bien y que seas feliz con lo que estás haciendo y te felicito por todos tus logros. Gracias. General Hugo, yo soy el gerente de Noticias. Yo soy el representante de Cruz. Ah, sí. Está libre. Pase a Buenos Aires. ¿Está libre? Y depende de qué precio le han puesto en Buenos Aires. Acá la estamos esperando. ¿Tiene precio? Tiene precio. Si no hay a Cheche, ella está ocupando la silla. Atención. Le muestro. ¿Quién saca la silla? Cruz es una de las rubias más lindas del noticiero, pero tenemos otra belleza, que es María José Caudana. Mandale un saludo a tu amiga Cruz, porque tenemos dos rubias y nos está faltando una. No, no, Cruz, quédate tranquila que tu silla ahí está custodiada por estos señores. Acá nadie ocupa tu lugar y te estamos esperando. Bueno, Cruz, si no se nos cae la camarógrafa, porque a veces no se ve. Te quiero decir muchísima suerte. Y como siempre te dije, vos traspasás la pantalla. Y sabés qué digo. Gracias. Un saludo muy grande a nuestra querida Cruz y a todos los colegas y compañeros de la televisión pública. Volvete, esperamos. Te esperamos, Cruz. Besos. El lunes. Vamos, Cruz, te esperamos. Y fuerza. Fuerza. Fuerza, sí, me están enviando fuerza. Sí, sí, ya voy para allá. Fuerza porque te vas sin dormir. Exacto. Ahí está, ahora descansa en el vuelo. Eso te lo acabo de contar. Salía anoche, así que sí, y antenoche también. Bueno, bien la vida en Buenos Aires. No decimos más nada. No, no, no. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo muy grande desde acá, ya que estamos en esta situación social, a Gerardo, lo veíamos recién, excelente noticias, que ha sido quien inauguró... Así es, nuestro primer compañero. Exactamente, este ciclo de tener colegas de todas partes del país para poder comunicarnos y acompañarnos todos. Y mi saludo es a Néstor Esclausero, ahí está, por esta gran idea. Bueno, nos está bien de cocineros. Sí, sí, sí. Un beso grande. Te vemos pronto. Gracias, gracias. Gracias, eh. Chao, más tarde. Chao, más tarde. Chao. 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 Chao.